Hoy es 8 de marzo, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que apenas en 1975 fue proclamado así por la ONU. Hoy rendimos un respetuoso homenaje a todas las mujeres del mundo que han conquistado los derechos humanos de las mujeres a lo largo de la historia. A las mexicanas, a las oaxaqueñas, a todas, gracias. Los derechos que hemos heredado y los que vamos conquistando en el camino están confeccionando un horizonte más igualitario, más justo y democrático para las niñas que vienen detrás nuestro. Hemos avanzado, sin duda, pero aún nos faltan transformaciones estructurales feministas de largo aliento y en ello las instituciones de Estado tenemos la responsabilidad ética y legal de sumar nuestro compromiso para garantizar que mujeres y niñas ejerzamos plenamente nuestros derechos como humanas y como ciudadanas, por todas, hasta alcanzar la igualdad.